La historia ha cambiado mucho, empezó con rusos, siguió con Jochi Gómez y ahora es un hindú. Esto viene de la Junta Central Electoral a propósito de las exigencias que hace Leonel Fernández de que le hagan un, como dice él ahora, cuando se dirige a las masas, una autopsia al cadáver, a los equipos utilizados en las primarias. El presidente de la Junta Central Electoral, doctor Julio César Castaños Guzmán, dijo hoy que la historia del supuesto fraude en las elecciones primarias ha ido cambiando mucho con el paso de los días. Castaños dijo que es una historia que comenzó con unos rusos, siguió con un señor de apellido Gómez y ahora en la nueva versión vamos por un indio. El presidente de la Junta se refería a las denuncias del sector del expresidente Leonel Fernández que en la mañana de ayer denunció que un hacker indio o hindú trabajó para desvirtuar los resultados de las primarias del 6 de octubre. El senador José Rafael Vargas también había denunciado antes de las primarias de la llegada de unos supuestos hackers rusos con la intención de alterar la voluntad popular. Mientras que el diputado Rubén Maldonado, delegado del presidente Fernández en la Junta Central Electoral, luego dijo que Jochi Gómez fue uno de los hackers que participó en el fraude electoral. Al día siguiente este se retractó. El presidente de la Junta Central Electoral en una rueda de prensa que ofreció en la mañana de hoy hizo una advertencia a las personas que difunden esas acusaciones sin tener pruebas. Les dijo que eso se trata de una calumnia. La persona que dice eso está en la obligación de presentar las pruebas. Las personas que están esparciendo informaciones falsas, dijo Castaño Guzmán en compañía de los demás integrantes del pleno de la Junta Central Electoral. Chupe usted para que usted vea por dónde va el asunto ahora de las primarias. Primero se entendía que el presidente tenía una deferencia, el presidente de la Junta, una deferencia con el presidente Leonel Fernández. Pero ahora ahí se ve que comienza a marcar distancia toda vez de que se asoman las ideas de calumnias con esto de que hay que contarme los votos manualmente. dice, ah, pero que ahora no los quiero manualmente, ahora quiero un experticio, una autoxia al cadáver, como decía el propio Leonel. O más bien una auditoría forense, que es el término técnico que se ha estado utilizando. Y ahora que la Junta ordena la auditoría forense, ahora lo que se quiere es que participe Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, en fin. Jaime David Fernández Mirabal fue la persona que acompañó a Leonel Fernández en la boleta cuando este fue por primera vez candidato a la presidencia de la República, en 1996. Jaime David le está pidiendo a Leonel que reconozca la victoria de Gonzalo Castillo en las primarias. Hoy no podemos ver mal lo que ayer nos parecían habilidades políticas. Le está diciendo Jaime David que está más cerca de Danilo Medina que de Leonel. ¡Gracias! ¡Gracias!